¡Baila, baila! ¡Baila, hey! ¡Ey, hey! ¡Máquense a baila! ¡¿Esta es un violón pasada?! ¡Máquense eso, la gocea! ¡Aquense eso! ¡Papate eso! ¡Perceoso! ¡Papate eso! ¡Es una onda, eh! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo, sencillo! ¡Papate con la chamba! Una mara para ahí, una mara, una mara, una mara, dos naranjas, 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 ¡Eso te parece! ¡Eso te parece esto! ¡Quítate los espacios para los desastres! ¡Vamos a ver acá! 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 ¡Vamos a ver acá!